Tiene la palabra, en el turno de homenajes, la senadora Zapago. Muchas gracias, señora Presidenta. Me alegro de verla bien, sonriente y con espíritu de lucha, porque después de la pedrada, de la tirada de su monumento y ahora el último hecho, el cántico, alegrándose por la muerte de Néstor y deseándole la muerte a usted, me alegro que siga manteniendo su sonrisa y su espíritu de lucha. Ahora sabemos, en los hechos anteriores, todavía no se sabe, pero ahora sí sabemos que viene de una agrupación política que ganó unas elecciones y que pertenece a un partido político que ninguno ha hecho un acto de desagravio. Por lo cual, yo como política y parte del cuerpo político de esta república, es que en nombre de todos le pido disculpas. Entonces, ahora voy a lo mío, el 24 de marzo de 1976 y el 2 de abril del 82, quiero rendir homenaje a las 30.000 víctimas de la dictadura asesina que asoló a nuestra patria. También quiero recordar, para no olvidar, que el poder político, el poder judicial, la iglesia, los militares y parte de la sociedad civil se constituyeron en una asociación asesina para matar, desaparecer, torturar y desplazar a todo aquel argentino o argentina que se opusiera para lograr sus objetivos de saqueo. 30.000. Este número que contiene a los que están y a los que no están. A los que están en el libro de Nunca Más, acá les muestro el anexo de donde saqué los datos y a los que no están. No están, por ejemplo, mis hermanos muertos. No está mi cuñada muerta. ¿Y por qué no están ellos? Porque mis padres nos quisieron proteger a los que estábamos vivos. A mí, a mi hermano, a mis nietos. Y recién pudieron hacerlo en el gobierno de Néstor Kirchner, cuando realmente se sintieron seguros que podían denunciar. ¿Por qué no está mi cuñada? Porque los padres ya tenían un hijo muerto y una hija desaparecida, que sí la habían denunciado y sí figura en el Nunca Más. Pero cuando le mataron la tercera hija y se quedaron sin ningún hijo, se murieron de tristeza y no denunciaron. Tengo una amiga que me presentó a una amiga de ella, que me confesó hace cinco años que tiene un hermano desaparecido. Y que nunca denunciaron, y era la primera vez que lo decía, y me lo decía a mí, porque tenía miedo. Cuarenta años después todavía tenía miedo. Por eso son muchas las razones por las cuales los muertos, desaparecidos, las víctimas de la dictadura no estén en este libro nunca más. Pero bueno, mis hermanos sí aparecen en este otro, que es un libro que hizo la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Neuquén, que se llama Terrorismo de Estado, Memorias de la Norpatagonia. Pero ¿qué descubrí acá? Que, bueno, sí, mis hermanos están, y hay otras personas, pero hay un montón que no están en el Nunca Más también. Entonces lo que les quiero decir es que no están acá los 400 muertos por las disidencias sexuales, no están acá los 300 nietos sin encontrar. No están acá los casi 400 que he encontrado en este libro editado en Neuquén y que abarca solamente los muertos y desaparecidos y las víctimas de Neuquén y la zona que rodea a Neuquén de la provincia de Río Negro, las poblaciones de Cinco Saltos, Roca, Allen, El Cuy, El Bolsón, Bariloche, todo lo que bordea de Río Negro a Neuquén. No están nuestros 649 muertos de la Guerra de Malvinas, no están los soldados que se suicidaron por el olvido cuando regresaron a tierra. No están los 24.000 muertos de la posguerra por los traumas que habían recibido, no están. Entonces, los datos que tenemos son relativos y por eso yo digo el 30.000 contiene a los que están y a los que no están y es posible que sean muchos más. Porque en el año 2006, en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, que desclasificaron documentos de los genocidas, ellos mismos aceptaban que habían matado y desaparecido a 22.000 personas entre los años 76 y 78. O sea que faltaba todavía mucho para que la dictadura terminara. Eso salió publicado en el diario La Nación, el periodista Alconada Amor lo publicó, hizo un artículo sobre eso. Entonces, es parte de la perversión de la dictadura, secuestrar, desaparecer, torturar, matar y luego destruir los registros para que no se sepa quiénes nos faltan y dónde están. Es volver a negarlos, esta renegación es lo que no permite que las llagas se cierren. Es lo que produce que se sienta como si hubiera sido ayer. Por eso es necesario recordar, tener memoria. Por eso no hay que cejar en buscar la verdad para luego lograr la justicia. Todas ellas, todos ellos, todas las víctimas buscaban soberanía, o sobre sus cuerpos, o sobre el territorio, o sobre la política y la economía. Que por su despojo, por su entrega, por su convicción, no puedo evitar ponerlos en la galería de los grandes. Que tan enorme ha sido su entrega, que aún sabiendo que su destino era una muerte temprana, no abandonaron su convicción. Y así nos interpelan permanentemente, preguntándonos a nosotros hasta dónde somos capaces de dar nuestras luchas por nuestras ideas. Honor y gloria a todas las víctimas de la dictadura. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Senadora. Ahora otro homenaje, tiene la palabra Senadora López Valverde.